hola muchachos le gustaría un proyecto un metaverso chico que sea de robots pues te presento robotex wow ok chicos este es un nuevo proyecto nfd un nuevo juego nfd que trata sobre robots ok ya le voy a explicar paso a paso cómo hacer la cualidad cómo van a hacer la venta cómo se va a implementar implementar todo esto vamos a hacer una buena introducción sobre su página principal sobre los que nos pinta por encima que podemos ver lo que sería este la página robotex world aquí podemos ver un trailer ya lo vamos a pillar podemos ver las nfd chico que son estos robots esto va a ser un juego este click to error click to error que significa que va a ser solamente un clic por día este muy similar a lo que fue escrito main que esté muy similar a lo que es ahora y también unos que otros proyectos que hay por ahí bien tenemos varios tipos de robots nfd que serían estos mantener de rareza 1 chicos hasta una rareza 6 vamos a tener un núcleo que es un cpu y depende del núcleo de la rareza del núcleo es lo que va a manipular cierta cantidad de robots ok es decir una red está uno pues puede manipular solamente un solo robo es decir como un barco un barco de resta uno solamente puede montarse un caballero esto van a ser los cpu un cpu nivel 6 rareza 6 van a poder manipular a 6 robots ok entienden esta parte luego tenemos este lo que serían los pasos a seguir su robot bar y tenemos lo que serían las redes sociales de cada uno del equipo chicos recordemos que están saliendo proyectos nuevos cada vez los proyectos son como más sólidos más personas serían dando mostrando su cara sin miedo a nada ok y trae confianza de la verdad hay mucha confianza es que los proyectos muestren su cara y no sólo esto sino que coloquen este un link donde podramos ir a investigar por ejemplo el ceo que se queda acá tiene su instagram si clickeamos no va a estar enviando directamente a su instagram y obviamente aquí lo podemos ver chicos ok aquí están todas fotos en una cuenta de instagram muy bien chicos podemos dar aquí su primera foto y seguimos aquí la fecha es de 2013 ok así que la confiabilidad si no es una cuenta de instagram recién creada y hasta aquí terminaría lo que sería la presentación lo que es por encima del proyecto ahora si vamos a lo que sería el white paper vamos a entrar más a fondo vamos a indagar un poco más pero antes vamos a ver el trailer quiero mostrarle el pequeño trailer que está chico que también pueden ir a verlo si quiere a gusto pueden entrar y ver el trailer ok no sería la entrada de los guerreros petas mentira a las 4 m no sé hubo algo como una invasión y ellos se percataron de eso y empezó a atacar rápidamente esto sería esto va a ser como diríamos nosotros los extraterrestres con los que tenemos que luchar con el que tenemos que pelear y este sería nuestro equipo que nosotros somos los robots de dos patas y tenemos que atacar a robots de cuatro patas que tenemos a predator cada cada nfp va a tener su propio nombre es faltan fácil tenemos a severus espectro 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 patrón o qué chico la verdad ok ok la intro o sea como quieren traer esto es no es el juego donde les una cinemática de presentación ok y muchachos continuamos con lo que sería el white paper esto que lo tenemos en la introducción ok bajemos lo volumen a escogar y como les comenté hace rato muchachos ok esto va a ser un juego poco similar a escrito main un poco similar a la ley pero a condición de que de que esto va a ser una economía libre ok recordemos que los proyectos economía libre están están retomando su posición muchachos y nada dejando el oráculo nuevamente atrás cómo funcionará esto tenemos que tener como obligación un robot estos robots van a tener cierta cantidad de poder ya voy a explicar por acá estos robots van a tener cierta cantidad de poder o cómo vamos a saber eso pues en lo que sería el aire o el mente o muchachos vamos a tener este una caja donde en la caja vamos a tener la posibilidad de que nos salga con lo que es la nfp con el robot un 44% de una estrella hasta un por ciento el de 6 estrellas cuánto hace su poder pues su poder va a ser de una estrella entre 20 a 50 de poder hasta el último que de 6 estrella un poder de 250 hasta 320 y aquí tendríamos lo que sería la limitación de ellos como le digo un máximo de 50 y así sucesivamente hasta el de 6 estrellas que va a tener un máximo de 320 cuánto va a costar una caja rando un chico para entrar a este proyecto la verdad hay que entrar fuertemente y esto no es un proyecto de 5 dólares de 10 dólares aquí lo podemos ver una caja rando adquirir chico te va a costar alrededor de 200 dólares o 2000 text haciendo esto que el proyecto la moneda va a salir este si no me equivoco a 10 centavos podría ser así ok así que como le digo una caja de tacota 200 dólares la cuesta dinero sí pero la ganancia también van a ser buenas de explicar el por qué luego tendremos lo que sería el cpu que vamos pues esto vamos a llamarlo como los barcos con una mano donde vamos a meterlos los robots ok los cpu pues van a costar 100 dólares es decir que tú para entrar al juego para entrar al juego de momento si no me equivoco mínimo mínimo unos 500 dólares por qué por qué por si gales 1 200 y lo probable si en sí por la probabilidad que te salga un común bajo y te salga este el cpu bajo pues tienes que invertir obviamente un poco más ok este punto de atención dólares la probabilidad de que te salga este un común pues va a ser de 44 por ciento y de un súper épico o legendario como quieran llamar de un por ciento aparte de estos chicos que tengamos lo que sería la nfc y tengamos el cpu vamos a necesitar de lo que sería una batería las baterías vamos a llamarlo no sé si están siguiendo en el proyecto de app of night que es de los barcos y los guerreros que tienen que tomar cerveza en este caso son baterías tenemos que comprarle batería y de acuerdo a la batería que le compremos van a hacer la durabilidad de día ok tenemos batería de litio de litio grafeno venario y nuclear la litio te va a costar 7 dólares muchachos 70 text y te va a durar siete días y la nuclear 65 días y te va a costar 47 dólares una vez tengamos todo completado ya podríamos lo que sería atacar atacar para obtener una recompensa cómo vamos a atacar pues aquí también hay una explicación de estos muchachos donde como les digo obviamente tenemos que tener un poder por ejemplo aquí nos dice que él tiene tres robots tiene 1 2 y 3 ok dándole así un poder de 740 obviamente y aquí ya tiene implementado su núcleo ya tiene implementado su batería tiene todo incorporado y ya solamente de ir a atacarnos más que tiene un poder 740 a quien podemos atacar con ese nivel de poder vamos a seguir bajando por acá y aquí está nuestro contrincante muchachos ok para atacar al número 1 solamente necesitamos 100 de poder con solamente atacar el número 1 ya te vas a ganar ok digo que teníamos 740 de poder el segundo es de 200 de poder el tercero de 300 de poder y el cuarto es de 400 de poder si atacamos al 400 de poder teniendo una probabilidad de un 79 por ciento de ganar no estaremos ganando después de eso de que lleguemos vaya varias batallas necesitamos un sistema de regeneración porque porque los robots van a ir perdiendo fuerza van a ir perdiendo durabilidad y tenemos que invertir o reinvertir para que nuestro robo vuelvan a la normalidad del muchacho ok aquí tenemos botiquines que los botiquines darán a costar esto si lo veo súper económico a 55 centavos pero va a ser en text recuerde que va a salir la moneda a 10 centavos van a ser 5.5 text si la moneda llega a subir a un dólar van a ser 55 text este subiendo esto a 5 dólares porque porque esto no tiene ahora con los muchachos este por cada por cada pelea van a ir perdiendo un por ciento de poder así que ustedes decidirán cuando comprar el botiquín saberlo usar en qué momento porque como les digo muchachos puede ser que esto esta moneda estuvo muchísimo y todo se va súper caro o comprar botiquines en lo más barato y tener los botiquines guardados por momentos muy crucial y por último vamos a hablar sobre el token esto que va a tener un suplice de 20 millones la verdad lo veo muy muy bien 20 millones ahorita los proyectos se están montando entre 10 a 100 millones muchachos y lo veo muy bien yo diría que un token perfecto sería entre unos 30 a 50 millones pero bueno cada desarrollador piensa diferente en lo que sería la fase 2 muchachos que es en la que está actualmente van a enviar en los lanzamientos de nft limitados luego el lanzamiento del token en banking swap y lanzamiento del juego probablemente vamos a tener esto este mes de enero muchacho ok así que a darle fuerte si eres una de las personas que te gusta entrar muy fuerte un proyecto pues bienvenido a robotech y sin más nada que decir muchacho yo me despido bye bye